Yo me anoté en la formación curricular, inserción laboral y perfil profesional. Se trataba sobre una temática, toda sobre la discusión de los planes de estudios que se vienen dando a nivel general en todas las carreras de toda la universidad. Y bueno, ahí estuvimos planteando cuáles son las diferentes dificultades que se tienen y tratando de proponer las soluciones para poder mejorar. ¿Vos qué carrera estudias? ¿Pensás que los planes de estudio de las carreras en nuestra universidad han quedado un poco desactualizados? Yo estudio la carrera de abogacía. Nuestro plan de estudio es el año 2001. Si bien se encuentra un poco desactualizado, hay otras carreras que lo están aún más. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, la carrera de Ingeniería Química. Ellos nos plantearon la problemática de que hace aproximadamente 20 años que tienen una desactualización y varias carreras también de esta universidad. ¿Y cuál es el significado que ustedes le dan como estudiantes a estos espacios que se generan en la universidad para debatir sobre el futuro de esta institución? Nosotros creemos que es indispensable, por el lado de las comisiones curriculares, creemos que es necesario realizar las modificaciones porque eso nos va a permitir a que nos volvamos a reinsertar en la sociedad de acuerdo a los cambios que se van planteando cotidianamente. De lo contrario, por ahí nos cuesta la inserción profesional y en el perfil de cada estudiante al momento de salir en la búsqueda laboral.